Tumaco, nuestra pasión. La Administración Municipal, en cabeza de la doctora María Emícer Angulo Guevara, en conjunto con la Mesa de Infancia y Adolescencia, en aras de fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de los, las, adolescentes y jóvenes del municipio de Tumaco, los invita a participar en la Semana Andina del 26 al 30 de septiembre, el cual dará como inicio mañana con un foro, un foro juvenil en el Liceo San Andrés, el 28 será la Mesa de Infancia y Adolescencia, el 29 estaremos en la toma de un colegio, el 30 estaremos con un foro institucional, los esperamos. Bueno, realmente estas actividades están en el marco de la Semana Andina de Prevención de Embarazo en la Adolescencia, que tiene como objetivo fortalecer esos espacios de diálogo con los y las adolescentes en torno al tema de sexualidad y de prevención de embarazo en la adolescencia. Vamos a tratar temas muy importantes como los derechos humanos, sexuales y reproductivos, pero también algunos mitos y creencias imaginarios de los y las adolescentes en torno al tema de sexualidad y la idea es orientar toda la discusión a buscar mecanismos para la prevención de embarazo a temprana edad. Bueno, la invitación para toda la población del municipio de Tumaco es que se acerquen a las actividades al foro juvenil y al foro institucional que está desarrollando la Alcaldía Municipal de Tumaco en cabeza de la Mesa de Infancia y Adolescencia y demás organizaciones que hacemos parte de ese grupo. Pues la idea es que en el foro juvenil participen todos los y las adolescentes que crean que pueden aportar hacia la construcción de un municipio y también pues con reflexiones acerca del tema de prevención de embarazo en la adolescencia que es tan importante ya que pues en nuestro departamento de Nariño vemos que la tasa específica de fecundidad pues en adolescentes ha aumentado de ahí la preocupación de crear estos espacios de reflexión con los y las adolescentes. Tumaco, nuestra pasión.